La segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Baja California continúa incrementando casos de coronavirus. Imparable la violencia en el Valle de Mexicali. Fue localizado el cadáver de un hombre en el ejido Hipólito Rentería. Trágico accidente en una carretera del Valle de Mexicali cobró la vida de un joven. A través del programa Entrevistas de Canal 66, la familia de Juventino solicitó apoyo de la comunidad para localizarlo. Todo esto y más en su noticiero Contacto Nocturno con Francisco Javier García Villanueva. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por atender este espacio. Información ya sabe que son dos horas y que estos 120 minutos de verdad que se van a ir. Muy rápido lo enteramos realmente de lo que usted requiere de conocer. Desde las 5 de la mañana hasta pasadas las 11 de la noche, 24 noticieros a la semana. No por nada nos llaman al canal de las noticias. Les reitero, el Ejército está en las calles pero también en las redes sociales. Me honro mucho dirigirlos y estar ahí también en Facebook. Francisco Javier García Villanueva en Twitter, arroba Javier García 66 en Instagram. Francisco Javier Mexicali en el WhatsApp, 686-166-6666. Conoce por supuesto, bastante bien por nombre, apellido, rostro y todas sus redes sociales, fortaleza de este espacio informativo, el gurú del clima, Luis Miguel Moreno. Una vez más, lunes. Compañero, muy buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches. Un gustazo iniciar este espacio informativo y esta semana. Y gracias a usted por seguir dentro de la señal de Canal 66, sabia su decisión. Ya sabe perfectamente qué es respecto al clima. Tenemos los pormenores y es que el día de mañana va a haber vientos de consideración. Le vamos a explicar en qué entidades. También probabilidad de lluvia hasta el 25%. Y todo esto lo estaremos desglosando en el segundo segmento de este tiempo que vamos a estar informándole de manera puntual cómo es debido. Por supuesto, recordarle que McDonald's de Caléxico lo espera con todo un protocolo de sanitización y sobre todo sabiendo que el consentido es usted. Para que vaya, acuda con toda la familia, con toda la confianza y seguridad de que va a estar libre del COVID. Y por supuesto, seguir disfrutando de cada bebida y cada platillo. Y si tiene prisa, ni se preocupe. Sigue funcionando todavía la ventanilla. Desde la ventanilla de su vehículo usted puede hacer su orden y que siga disfrutando de McDonald's de Caléxico. También recordarle que Arquim, esta marca con más de dos décadas aquí en la localidad, que sigue brindando el mejor servicio, pero sobre todo los mejores precios. Y es que usted debe dejar de comprar tantos productos para mantener sanitizado su hogar o negocio. Hay uno, uno que cumple con todos los requisitos de las sales cuaternarias. Sé perfectamente que es un sinónimo de que mata cualquier virus y bacteria. Ha habido, conocido y no conocido. Así que en 39 pesos va a poder encontrar ese producto. El litro se llama desinfectrol y es un producto que puede utilizar en cualquier tipo de superficie. Por lo que Arquim se preocupa por su economía y también por su salud. Francisco, más adelante los detalles del pronóstico del tiempo. Muy bien, un poquito más adelante venimos con estos datos confiables. Vámonos con la información, la que tiene lista para usted del Ejército de Noticieros. Y déjeme platicarle que la familia de Juventino hoy estuvo aquí. Y Juventino es un caso, otro más, de los que le he venido diciendo a diario se presentan de personas desaparecidas. La semana pasada hablábamos ampliamente no solo de cada caso, sino de quizá la actitud proactiva que debamos todos tener como sociedad para que más allá de like y compartir, hagamos algo, hagamos la diferencia y en este caso encontremos a Juventino. Solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Juventino Barrios Herrera, conocido por todos los residentes de la Esperanza Agrícola como el Tino. Su familia tiene ya más de cinco días que no saben de su paradero. El Tino, o Juventino, de 54 años de edad, padece de esquizofrenia, por lo que utiliza medicamento controlado. A través del programa Entrevistas con el Público, su madre Raquel Herrera solicita ayuda para dar con el paradero de su hijo a quien ya buscó en centros de salud y en la comandancia sin éxito alguno. Pues a los doctores le dicen que tiene esquizofrenia y toma medicina controlada como aldol, respiridona. El martes, y el de la tienda me dijo que allí se había llevado, y el de la tienda ya lo quería correr porque molestaba a los clientes cuando entraban y que dijo que lo estaba esperando para correrlo. Y entonces el Tino fue allí mismo, pues allí era donde iba, y que allí se la llevó todo el día del martes. Y un vecino ya venía anoche desde el trabajo de las fábricas Marán, ya venía el vecino y dice que lo vio venir, que venía ya para su casa. Y que allí cuando venía en otra tienda de abarratas que le dicen la tienda de escalones, que allí se le desapareció, que como que alguien lo levantó y ya no supe más. Juventino se la pasaba en las calles de la colonia Esperanza Agrícola y Villas del Sol pidiendo para un cigarro o una Coca-Cola, por lo que ya era conocido por muchos. Cualquier información para dar con el paradero de Juventino puede llamar al teléfono 6865-578788. En la edición, Carlos Jiménez, reportero Roberto López, Canal de las Noticias. Podemos todos ayudar, claro, dándole compartir, dándole like a esta publicación, a esta transmisión que hacemos en vivo, pero sobre todo teniendo una actitud de veras más constructiva, tanto en las redes como en la calle, observando a nuestro entorno. A veces podemos ser nosotros los que encontremos a una persona desaparecida si tan solo volteáramos a nuestro alrededor. Eso es una gran diferencia. Y en otra información, en esta agenda de violencia, que bueno, estupe a diario están haciendo la estadística, cada vez ya algo más común, ese número que se está constantemente alimentando de ejecutados, el hipólito de rentería ya en ese ejido en el relleno sanitario, otro cadáver con huellas de violencia. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en inmediaciones del ejido y politorrentería en el Valle de Mexicali. Fue poco después de las 6 de la tarde de este domingo cuando fueron requeridos agentes policiales debido al hallazgo de un cuerpo sin vida al interior del relleno sanitario ubicado en dicho ejido. De manera preliminar, se informó que el cuerpo corresponde a una persona de sexo masculino, cual se encontraba maniatado y con notorias huellas de violencia. Debido a esto, fueron requeridos agentes de la Policía Municipal, así como de la Fiscalía Estatal, quienes acordonaron el área para dar lugar a las primeras indagatorias. Las investigaciones quedaron a cargo de servicios periciales, así como agentes de homicidios violentos, quienes después del procesamiento de la escena, enviaron el cuerpo al servicio médico forense. Para Noticieros Contacto informaron Israel González Cano y Ranulfo Cabrera, Canal de las Noticias. Y en otra tragedia, esto fue un accidente. Mientras trabajaba podando una palma, este hombre perdió la vida. Estaba haciendo ese trabajo en el Valle de Mexicali. Mediante los números de emergencia, se reportó que en el ejido Cuernavaca, este hombre al estar realizando labores, como le digo, depodado de una de las palmas, se asfixió entre las ramas y murió en el sitio, al arribo de la unidad de emergencia en que buscan darle atención, se dan cuenta que ya nada podían hacer. Resbaló, quedando atorado por esas mismas ramas y perdió la vida en el lugar. Para médicos de bomberos, prestaron, como le digo, esa primera respuesta para simplemente encontrar que ya no tenía signos vitales. De la persona fallecida, se menciona, respondió el nombre de Manuel Amador, de 43. En el lugar, fueron requeridos elementos periciales para el procesamiento de la escena y, por supuesto, después será la autoridad forense quien determine la circunstancia en la que pereció. Y otro trágico accidente vial también cobró una vida. Fatal accidente de tránsito cobró la vida de una persona sobre carretera estatal número 3 en Ciudad Guadalupe, Victoria, del Valle de Mexicali. Fue durante la tarde de este domingo en que se registraron fuerte accidente vial donde se vieron involucrados dos vehículos compactos. Los autos colisionados corresponden a un Honda Civic así como un vehículo Hyundai. Este incidente se registró a unos metros de la Universidad Autónoma de Baja California en Ciudad Guadalupe, Victoria, cual, según los primeros reportes, la colisión se debió a una invasión de carril. En este hecho, perdió la vida José David Hernández, de 22 años, con residencia en fraccionamiento Valle Nuevo, mismo que tripulaba el automóvil del sedán marca Honda Civic. Al lugar, fueron solicitados peritos de tránsito municipales para realizar las indagatorias correspondientes y deslindar responsabilidad de este lamentable hecho. Para Noticieros Contacto, informaron Israel González Cano y Ranulfo Cabrera, Canal de las Noticias. Otro hombre también perdió la vida en un accidente, pero él fue arrollado por un automóvil en el Valle de Mexicali. Fue durante la mañana de este lunes cuando se reportó los números de emergencia a la persona herida a un costado de la carretera. Cuando llegaron los policiales, y bueno, ya pudieron constatar que este hombre había sido embestido por un vehículo que se dio a la fuga luego de impactar de muerte a esta persona. De quien falleció, solo se menciona, se trata de un hombre que portaba camiseta color café, pantalón mezclilla gris de tez morena de aproximadamente 55 a 60 años si pudiera tratarse de un migrante que transitaba por la vialidad. Son los datos oficiales que la autoridad obtuvo. El incidente quedó a cargo de peritos municipales y como de servicios periciales, quienes después de realizar el procesamiento de la escena también estarán pendientes de lo que la autoridad forense tenga que decir al respecto. Mitzi tiene 19 años, pero tiene 10, casi o más de la mitad de su vida, más de la mitad de su vida exigiendo justicia ante señalamientos, acusaciones dolorosas de violación. A quien acusa es su propio padre y está libre. Siento que necesito su ayuda, su apoyo, o no sé. Yo creo que llevo más de 10 años en esto. 10 años en un caso sin resolver todavía. A 10 años de haber sido abusada sexualmente, su agresor, su mismo padre, aún continúa en libertad. La semana pasada, una joven de 19 años de edad denunció a través de las redes sociales la terrible experiencia que vivió cuando tenía 7 años de edad al ser víctima de abuso sexual por su propio padre. En un video de más de 5 minutos explica que además de la terrible experiencia, el trauma, la culpa y la vergüenza, ha sido revictimizada, reviviendo una y otra vez los hechos debido a la negligencia de las autoridades que después de 10 años no han hecho justicia, por lo que dicho suceso no ha podido ser olvidado. Se me hace una... una... no sé, no sé, no sé. Algo muy injusto. 10 años de mi vida en este caso, donde justo cuando creo que lo estoy olvidando llega un... llega una nota de la corte diciendo que me tengo que presentar. Ya llevo 10 años con el caso y el juzgado pues sigue sin hacer nada. Ya es la cuarta vez que se cancela el careo y la verdad sí me pone muy... muy nerviosa pasar por todo esto una y otra y otra vez. Pero realmente no quiero seguir pasando por esto, pero también quiero terminar con esto, quiero cerrar esta etapa de mi vida y que no abusen de su poder. 10 años es demasiado para un caso. 10 años es algo exagerado, es la mitad de mi vida. Más. No, sí, más. Mitzi y su familia sienten que luego de años las autoridades han beneficiado a su agresor y que han desestimado su denuncia. Con estrategias dilatorias, la defensa del agresor ha suspendido en diversas ocasiones el careo con diversos argumentos, por lo que el proceso penal continúa empantanado. Siento que le están dando como... no sé, una ventaja, un beneficio a él o que no me están tomando en serio a mí, como... Una vez fui a... estaba con la secretaria de acuerdos, la abogada y el procesado, estaba ahí y... me trataban de marear diciendo fechas exactas, sabiendo que pues fue hace tanto tiempo y yo a la edad tan corta, tan pequeña que tenía. O sea, le están dando largas y si ustedes estudian el... todo el bonche de papeles que está altísimo, se van a dar cuenta que se ha ido llevando nada más y está a favor, todo a favor del agresor de quien abusó sexualmente de mi hija, siendo una menor, abusando de su autoridad, abusando de su... de su personalidad como padre de familia. De igual forma, hicieron el señalamiento directo en contra de los abogados del Ministerio Público que dicen tener la investigación, puesto a que luego de una década, poco o nada han logrado. No encuentro yo la relación como si ella es la representante como Ministerio Público de mi hija, porque es una causa penal que se persigue de oficio. No la está defendiendo, no está haciendo su trabajo. Definitivamente sí hay incompetencia. Sí hay incompetencia. Han acomodado las cosas y las palabras como a favor, como si todo fuera una mentira, como si todo fuera montado. En la edición, Carlos Jiménez, reportero Roberto López, Canal de las Noticias. Arrancó la jornada masiva de vacunación. La segunda dosis ya se está aplicando. Usted me preguntaba por esto el fin de semana. Bueno, ya empieza la respuesta. Esto y más le cuento con detalle al regresar. Come sano y vive sano con Mercados del Roble. Dale a tu familia la mejor carne blanca y huevo fresco de rancho. 100% naturales, sin hormonas ni conservadores. Producidos en nuestras granjas de Ensenada, Baja California. Además, encuentra todo para tu mandado. Productos locales y de importación. Tenemos gran variedad de productos orgánicos y lo mejor para tu dieta vegana, vegetariana, gluten free.